¡Eso! 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 Para toda la gente del centro del Perú, Juánuco, Juancayo, Cerro de Vasco, aquí está con ustedes la gran orquesta Amanecer, Amanecer Juancas. De Faustino Rivera y Teófilo Navarro, estas son sus parranditas super bailables. Y con el sello discográfico que embarca la diferencia, producciones musicales Densa del Perú. ¡Eso! 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 Para los pueblos vecinos de San Pedro de Acobamba, Quilcán, Guangas, Añay, Angasmarca y Moscatuna. ¡Pásame la cervecita! ¡Salud, salud! Ya me estoy emborrachando, ya me estoy embriagando, y todo por tu falso amor. ¡Eso! 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 Gran majestuosidad, gran expresión musical Aquí está, desde el centro del Perú Para el mundo, la gran orquesta Amanecer, Amanecer Huanca Siempre adelante Faustino Rivera y Teófilo Navarro Ay, Chabela, Chabela Otra vez llegas borracha Otra vez llegas perdida Porque la pobreza no es ofensa Disfruta de la vida Siempre con tu orquesta Amanecer Huanca Música 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 ¿Y dónde están las cervecitas? Arriba, arriba las botellas Así, 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 así Música Música Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Música 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 Y que bien bailan Juan Hualpa Y esposa Karen Cisneros Y sus hijos Oliver Jack Y Jaycon Siempre Por San Pedro de Acobamba Borracha Borracha Con Chilibri Recorriendo todo el Perú Costa, Sierra y Selva Con la gran orquesta Amanecer, Amanecer Huanca Música Borracha Borracha Con Chilibri Siempre bailando Siempre gozando Pero con alegría Arriba, arriba Última Ey, 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 ey ¡Ey! ¡Bravo! ¡Bravo! many, many, many ¡Bravo!